Hola muy buenas bienvenidos a mi canal de youtube, segundo día consecutivo que estamos en alerta naranja a más de 45-50 km por hora de viento, así que hoy es viernes, hoy lo voy a dejar un poco más de descanso, voy a meter un poco de gimnasia pasiva, un poco de electroestimulación y ya mañana sábado intentaré salir a rodar y si no ya el domingo hago series para ir por los dineros toledanos y así machacamos un poco las patas y seguimos, nada, esto es así, tampoco no me apetece mucho. Hoy tenemos vídeo review, vamos a hablar de dos prendas, una camiseta térmica y un pantalón de trail running, las dos prendas son de la tienda online running warehouse europe, recordar que tenemos activado el descuento del 10% poniendo el código almordiado al finalizar la compra para productos que no obtenen descuentos o en otras rebajas. Camiseta térmica, ¿por qué necesitamos una camiseta térmica en momentos de frío?, ¿por qué?, porque va a ser la prenda que esté en contacto con la piel y de hecho esa prenda tiene que ser la que evacúe el sudor para que no nos quedemos fríos por dentro, ¿vale?, tiene que ser una prenda, lo dicho, que evacúe el sudor hacia las prendas exteriores, ¿vale?, y así quedarnos por dentro más sequitos, siempre vamos a tener algo de sudor, es evidente, no hay prenda que todavía, ¿no?, este quede seco al 100% y si la hay, pues oye, estoy abierto a que me la hagáis mandar o me la digáis en los comentarios, pero bueno, si no, una prenda que sea de calidad, prenda térmica, esta no es muy, muy, muy térmica, ¿vale?, no es para un frío grande, ¿vale?, es para unas temperaturas normales de las que podamos tener básicamente la península corriendo en cualquier sitio de la península, incluso en el norte, ¿vale?, es decir que no es para frío extremos, extremos, de hecho aquí cuando hace frío en la zona centro pega bien, ¿eh?, vale, camiseta térmica de la marca KRAF, marca KRAF es poco conocida, pero es muy buena marca, como decía, no es demasiado gorda, no llega a agobiar, se queda bien ajustada sin llegar a agobiar, a sentir esa sensación de compresión, ¿vale?, de hecho mirar, ¿vale?, no se queda, no sé si lo podéis, ¿vale?, no se queda demasiado apretada, camiseta que ya he probado, ya os la enseñé en un unboxing, pero yo ya la he probado, ya he estado corriendo con ella, tenemos en las zonas laterales, llegaría desde este costado a este costado, el sistema de ventilación, ¿vale?, tanto las axilas o bajando por el costado, y en el otro costado evidentemente también, ¿dónde echaría un poco en falta?, que eso yo creo que para todas las prendas, o casi toda la mayoría de las camisetas térmicas de la primera piel, digamos, la que va pegada a la piel, más, algún sistema más mejorable para la espalda, es lo único que echaría en falta, no solo en esta, sino en la mayoría de las prendas térmicas, sobre todo de las que yo tengo por aquí en mi casa, vale, vais a decir, bueno, es una camiseta térmica como las demás, pues sí, es un poquito como las demás, pero como curiosidad, cosa que no tienen las demás, esta es cuello alto, y encima podemos abrigarnos hasta las orejas, ¿vale?, mirar cómo queda, y tenemos este sistema agujereado, microagujereado, para poder respirar, ¿vale?, yo he llegado a hacer series con esta camiseta, y he podido respirar perfectamente, ¿vale?, sin falta de oxígeno, ¿cómo lo veis?, comentadme abajo, ¿eh?, es una cosa curiosa, que una de las térmicas, es probable que algunos, bueno, puedo agobiar, pero bueno, ya os digo que en días como hoy, así con viento y tal, pues oye, te pones esta bufandita, un poco aquí, te tapas, y a correr, porque puedes respirar por aquí. Nada, poco más que añadir sobre esta térmica, si le queréis echar un vistacito, os dejo el link en la descripción del vídeo, de la camiseta térmica KRAP, de la página online Running Warehouse Europe, le echáis un vistacito, y eso, y siempre es bueno tener un poquito de material, algo de calidad, ya os digo que es interesante que la prenda que llevéis, sale el sol ahora, la prenda que llevéis tocando vuestra piel, sea, bueno, pues que sea capaz de evacuar todo el sudor posible, que generamos corriendo, sobre todo lo que hacemos try running, cuando llevamos mochilas, ¿no?, que la espalda al final, bueno, pues suda bastante más, y os digo que a mí me ha resultado beneficiosa, y me ha gustado como evacua el sudor. Y ahora seguimos con la siguiente prenda, pero para eso tengo que bajar la cámara, y colocarla de tal manera que podáis ver el pantalón. Vamos, vamos allá. Ey, estoy aquí, ¿vale?, venga, pasamos, pantalón in-off, ¿vale?, de try running, dos piezas. Bien, parte de fuera de un tejido elástico con cobertura resistente al agua, y un cazuncillo malla, que sería este, ¿vale?, a ver si se ve bien. Lo tenéis, ¿vale?, no es una malla compresiva, no agobia, y al igual que otras mallas compresivas. Este pantalón, la verdad es que cuando llevas, como llevas las mallas estas, lo bueno que tiene, lo bueno que he podido comprobar, ¿vale?, de este pantalón al llevar las mallas, y al ir corriendo, el roce este, ¿vale?, no te molesta, y parece que, pues eso, que no lleves pantalones, como si llevaras unas mallas compresivas, que muchas veces, o muchas de ellas, por lo menos algunas de las que tengo yo, al rato parece que no llevas nada, que vas corriendo y, oye, parece que no llevas ninguna prenda. Bueno, pues este pantalón te da esa sensación, y me gusta, me gusta mucho. Te da libertad, no agobia, y ya os digo, correr, pareciendo que no llevas nada de la leche. Más cosas, en la web nos pone que para días calurosos, yo como soy de, o suelo correr casi en todo el invierno, no sé, que haga mucho, mucho, mucho viento y mucho frío, suelo correr con pantalón corto, y a mí, ya os digo que no, no suelo pasar frío, y me suelo poner este tipo de pantalones, tanto en invierno como en verano, ¿vale?, pero bueno, ellos anuncian o programan como que es pantalón de verano para días calurosos, porque evacúa el sudor, es súper ligero, de un material ligero, elástico, ¿vale? No sé si os pasa a vosotros, os gusta llevar en invierno más tipo malla larga, o si seguís corriendo en pantalón corto, yo sin más, de ir más abrigado aquí arriba que de aquí abajo, sobre todo manos y las orejillas, llevando eso, lo demás me sobra. Vale, y para ir terminando con el pantalón, dos características más que tienen, que me gustan bastante también, ¿vale?, como veis, tiene un bolsillo cremallera, puedo meter la mano, y aquí en el lateral, tiene otro bolsillo más chiquitito, elástico, o aquí, bueno, aquí puedo coger un gel, o bueno, algo más chiquitillo, aquí ya es más chiquitillo, pero aquí sí. Aquí te coge casi el teléfono, casi el teléfono, si no es muy grande. Vale, subo esto ya, subo esto ya, subo esto ya, ahí, ahí estás. Otra prenda para invertir, otra prenda que es muy interesante, ¿vale? ¿Dónde la podéis conseguir? Las dos prendas, Running World House Europe, como sabéis, y si alguno es nuevo y no lo sabe, tenéis siempre activado el 10% de descuento, poniendo mi código, ALMOR10, tenéis que ponerlo al final de la compra, este código no es acumulable para productos que ya estén en oferta. Dicho esto, ya no vamos a hacer el vídeo más largo, camiseta térmica, marca KRAFT, pantalones INOFF, estos pantalones seguro que me los vais a ver más de una vez en carrera, porque son súper cómodos, y lo dicho, página web, Running World House Europe, tenéis todo escrito en la descripción, lo tenéis todo, tenéis los enlaces, y tenéis lo del código, los descuentos, y todo lo demás. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, os agradecería ese like. Si es la primera vez que visitas el canal y te ha gustado, ya sabes, te invito a que te suscribas. Sin más dilación, ser felices, siempre fuertes compañeros, un saludo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!